Amor en cuarentena, bonita, cuando estés aquí, una vez más. Muchas felicitaciones a todos y el Latin Grammy es para, ay, Tutu, Camilo, John Leone y Richie López, compositores. ¿Dónde me paro? ¿Dónde estoy? ¿Acá? Mucho escucha. ¡Wow! Gloria a Dios, Padre, gracias. ¡Wow! Oigan, yo, wow, qué fuerte esto. Dios me reconoce en público porque yo lo busco a Él en lo privado y en lo secreto. Ese es el único secreto que hay. Quiero darles las gracias a mis papás por la paciencia, a mi hermana también, por creer en los sueños de un niño que empezaba a tocar guitarra. Chiquito, gracias por el esfuerzo. Gracias a mi esposa, que creía y cree en mí en todas las circunstancias posibles. Gracias a todos los compositores y productores al lado de esta canción. A Pedro, Pedro, te amo, hermano. Esta canción no sería lo que es sin ti. Y quiero darles las gracias a Ricardo Montanera, a la familia Montanera, de hecho a mano, a Afo, a Alex, a mi familia de Sonia, al equipo de trabajo, los amo. A Colombia, a la tribu, los amo. Gracias por apoyarme. A Colombia, les mando un abrazo gigante en esta situación compleja que estamos viviendo. A San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todos los países que estamos enfrentando, lo que estamos enfrentando. Los abrazo. Gracias a la Academia. Gracias.